¿Cómo tocar a una mujer para seducirla? Ustedes ya se ponen en modo salvaje, piensan en tocar solamente aquellas partes, pero no es así. Y Clary, ¿cuándo, cómo, dónde toco? Estoy acá para darte un mapa muy claro de dónde vas a tocar a esta mujer desde el momento que la conoces hasta que llegues a los finalmente. Yo soy Clary Lima y ayudo a los hombres a tener una vida íntima mucho más interesante. Bien, si quieres tener algo con esta mujer, tienes que entender las tres etapas de contacto físico porque si tú nunca la tocas, ella no va a adivinar que tú quieres algo con ella. Después te pones ansioso y no sabes, Clary, ¿cómo doy el primer paso? ¿Qué viene ahora? ¿Sabes por qué no sabes? ¿Por qué no existe el primer paso, amor? Acá las cosas tienen que fluir, acontecer, suceder naturalmente para que esta mujer no sienta que estás forzando algo. Y para que sigas con este video, necesito que entiendas el punto más importante, que es la intención. Por ejemplo, cuando das un abrazo en alguien, los pectorales están ahí en contacto, las partes de abajo están cercanas, pero muchas veces no hay ninguna intención porque un abrazo socialmente es conocido como algo amistoso. Ahora, de repente, una caricia en la mejilla, un contacto visual, bueno, puede parecer algo menor, pero no es. Hay una tensión mayor, ¿entienden? Ahora que ya saben de esto, yo les voy a explicar los tres tipos de contacto físico y en qué orden deben ocuparlos. El primero se llama contacto físico casual. Acá, ni tú ni ella van a poner atención específicamente en los contactos. Son cosas sutiles mientras ustedes están conversando. Y hay dos errores muy importantes que no puedes cometer. Primero, saca tus manos del bolsillo y empieza a gesticular. Porque cuando yo estoy en movimiento, eso se hace mucho más fácil acercar, tocar y error número dos, si están sentados, trata de acercarte. Porque si no, todas las veces que quieras tocar en ella, va a tener que hacer así y no se va a ver muy natural. Ahora, el segundo tipo de contacto es el intencional. Acá vamos a transmitir que sí, está pasando algo entre tú y esta mujer, algo especial. Y vas a poner atención en los toques. Ahora los abrazos son más profundos. Y no porque te estás acercando del momento más caliente, y sí porque acá hay que tener una carga emocional mucho mayor. Entonces, esta mujer, además de sentirse abrazada, tiene que sentirse protegida también. Cuando la abrazas, dale pequeños apretones. Ocupa la mirada, mira más tiempo, mira sus ojos, mira su boca. Y todo esto te va a ayudar muchísimo en la próxima fase. El tercer y último contacto es el íntimo. Ya creaste todo el ambiente para finalmente poder estimular a esta mujer. Y mi primer consejo acá es que pongas atención en sus emociones y no en las tuyas. Porque así no vas a quemar la alargada y vas a entender en qué ritmo debe ir. De repente ocupar toques un poco más salvajes, con un poquito más de tensión. Mordiscos en el cuello, en el óvulo de la oreja. Y hasta recrear algunas tensiones, como hablarle acá, cerquita de la boca. Ocupar tus dedos para acariciar sus labios. Y muchos otros consejos que si quieres saber, tienes que estar adentro de mi asesoría. Tú tienes que ser un hombre seguro que sepa exactamente lo que hacer en cada momento. Te quiero conmigo. Escríbeme por interno. Te voy a enviar todas las informaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú. El Perú primero.